¿Escuchaste alguna vez del acabado satinado o la laca satinada? El día de hoy te voy a mostrar cómo se hace esto de una forma fácil y nada complicada Sigue viendo todo el video de comienzo fin y sin nada más que decirles, ahora empecemos El acabado satinado se trata de un acabado que no tiene tanto brillo ni tampoco es mate Lamentablemente cuando uno va a una ferretería o a una pinturería le dicen Me das un acabado satinado y como que la vendedora te mira y te dice No conozco ese acabado porque nunca lo he visto El acabado satinado sale cuando se combina la laca brillante transparente y la laca mate Los dos materiales que están acá se les define como lacas acabado Lo que significa que se aplica después que se haya sellado la madera En primer lugar se sella la madera con una laca selladora Y finalmente se dan los acabados con laca brillante o laca mate En este caso lo que vamos a hacer es el preparar un material nuevo que es el satinado Lo primero que tendríamos que hacer para trabajar con estos dos materiales es protegernos nuestra salud El colocarnos la protección para nuestras manos es un acabado muy sobrio, fino se podría llamar, elegante Nos guiamos a la descripción que tiene esto Excelente acabado, método de aplicación, soplete convencional, diluyente, timer, número de manos de 3 a 4 manos Secado al tacto 10 minutos, secado total 48 horas Y la parte de acá es muy importante Peligro Su inhalación ocasiona dependencia Evite respirar los vapores prolongadamente Usar con buena ventilación Evite el contacto con la piel y los ojos Mantenga fuera del alcance de los niños Le tenemos que hacer caso ya que los dos son productos similares Sería muchísimo mejor si esto lo hacemos al aire libre En este caso también se recomienda mucho utilizar la mascarita de carbón Pero en este caso si lo uso pues no voy a poder hablar y pues va a ser un poco complicado ¿Cómo se va a disolver esto? Lo disolvemos con un thinner acrílico En el mercado existen el thinner estándar, acrílico y extra Si se traduce el thinner al español sería adelgazador Lo que significa que a los materiales que está aquí lo va a adelgazar Hace un buen tiempo que no hago lo que es la preparación al satinado No se van a olvidar de colocarse la máscara Yo les prometo que les va a gustar bastante Es un acabado muy bonito Realmente a mí me gusta bastante el acabado satinado La preparación se podría decir que es el 50% de laca brillante Y el 50% de mate Esto puede cambiar Si lo quieres un poquito más brillante Le aplicas un poquito más de laca brillante Si lo quieres un poquito más mate Le aplicas más mate Y así como que vas jugando Pero el acabado satinado perfecto Se podría decir que es 50% y 50% Yo pienso que ahí está bien ¿Cómo se aplica? Yo la verdad lo hice con la mota de algodón Lo hice con el soplete Y queda muy chévere La laca mate yo les recomiendo que siempre lo remuevan De esta forma pues no van a tener ningún problema Ya está chévere Una calculada Pero ahí está bien Lo pueden aplicar con un vasito Y calculando las cantidades similares Resultado La laca satinada Se mezcla muy bien Como están viendo Es un acabado pues se podría llamar Más blanco ¿no? Y aunque sea color medio blanco Su acabado final es 100% transparente Así es que no hay ningún problema Los costos Un cuarto de laca transparente O un cuarto de laca mate Su costo es de 20 soles Si esto lo sacamos en dólares sería 5 dólares Se debería de comprar Un cuarto de laca transparente Y un cuarto de laca Si lo combinamos los dos Nos saldría medio galón Y si ese medio galón Le sacamos en dinero Serían 40 soles Y en dólares más o menos sería como Unos 10 dólares Más o menos un aproximado por ahí Vamos a ver el cómo queda el acabado satinado Lo que tendríamos que hacer en primer lugar siempre Es el preparar la superficie a pasarle Madera cedrito Bueno una lijada leve ¿No más no? Suficiente En este caso lo tienen que lijar mucho mejor ustedes Ya que solamente esto es una muestra nada más La aplicación Le voy a dar su sellado desde el comienzo con la mota ¿Y esto por qué? Simplemente para mostrarles el acabado Ya que en este momento no cuento con lo que es el compresor Ya que el compresor lo tengo arriba En el taller Ya que simplemente estoy haciéndolo sin nada de máquinas Y poniéndome en el lugar de cada uno de ustedes El cómo hacer el acabado sin máquinas Acá tengo mota o la estopa Me consigo una superficie que es un poco áspera ¿No? El triplay Voy a hacer una motita Así bien chévere Le doy vueltas Vueltas La pregunta que ustedes me dirán ¿No? ¿El por qué no usas el compresor? Y como les dije en los videos anteriores Es que yo me pongo en el lugar de ustedes De una persona que no cuenta con compresor Ni tampoco pistola Y quiere hacer un trabajo en su hogar Si revisan el canal de Luis Lobón Van a ver muchos acabados Que se usó soplete Se usó lo que es el compresor Pero también las personas que no cuentan con estas herramientas Se merecen que yo también les diga El cómo acabar sus muebles En diferentes acabados Y eso yo lo hago mayormente con la mota ¿No? Lo que se hace realmente es darle el sellado Con laca selladora Y luego el acabado con Con la laca brillante o mate ¿No? Solamente estamos viendo el cómo nos queda ¿Ya? Si es que le queremos sellar Lo hacemos en un 50% de laca Y un 50% de tiner O también puede ser Un 60% de laca Y un 40% de tiner Yo pienso que por ahí no más suficiente Se recomienda que sea espesito ¿No? Solamente para sellar Se parece muchísimo al mate Es bastante parecido Miren Acá les voy a mostrar la laca brillante Y la laca mate Si lo vemos Se parece mucho más a este Que a este ¿No? O sea como que este es más dominante ¿No? Este casi nada Lo colocamos acá La mota de wipe ¿Saben por qué le paso la mota? Lo bueno de este tipo de aplicación Es que el material Se encuentra en la mota El 100% ¿Verdad? Y cuando uno le aplica El 100% Se queda ahí Y de poco a poco Lo vas pasando Y se va quedando El material En la madera Lo vas volteando Y el material Se queda en la madera Lo vas volteando Y todo el material Se queda en la madera Y hasta que poco a poco La mota se va quedando 100% seca ¿No? En el caso del soplete Uno cuando pasa Ustedes saben que Se pulveriza Se volatiliza Así Y más o menos El 60% Se queda En la superficie Y el 40% Se pierde En el aire Y aparte Solamente La capa es superficial Nada más Si es en barniz por eretano Si les recomendaría Con soplete Pero en este caso Como es la línea Peroxilina O nitrocelulosa Yo les recomendaría Con la mota de algodón ¿No? El cuanto se demora El secar La laca nitrocelulosa La verdad Es muy rápida Se van a dar cuenta Que rapidito Se va chupando Poco a poco Absorbiendo ¿No? Así de fácil Así de nada complicado Ahorita no veo Ningún tipo de acabado Ya que solamente Es el fondo ¿No? La capa brillante La capa mate Y tiner Si es soplete Se combina Un 15% De la capa brillante Un 15% De la capa mate Y un 70% De tiner acrílico En la estopa Pues más o menos Yo le diría Que sería Un 30% De la capa brillante Un 30% De la capa mate Y un 40% De tiner acrílico El algodón 20% De la capa brillante 20% De la capa mate Y 60% De tiner acrílico El rodillo 20% De la capa brillante 20% De la capa mate Y 60% De tiner acrílico Si lo combinamos De una forma adecuada El acabado Nos va a quedar Satinado El tiner Tiene que ser Acrílico Ahora ¿Dónde consigo La laca satinada? En las ferreterías En las pinturerías Lo pueden conseguir Selleado En un envase Selleado O también En un envase A granel Dependiendo Donde lo compres Si es En una pinturería Lo compro A granel Y de ese modo Yo puedo comprar La cantidad Que yo quiero Supongamos Que yo quiero Solamente Un cuartito Me compro Un octavo De la capa mate Y un octavo De la capa brillante Lo combino Los dos Y saco Un cuarto De la casatinada Lo pueden conseguir También En las tiendas Grandes Home Center En estos tres lugares Pueden conseguirlo Y los costos Un galón Y un cuarto El costo del galón Está a 60 soles La laca brillante Y la laca mate También 60 soles Y en dólares Sería como unos 18 dólares Y el cuarto Está 20 solzazos Y en dólares Sería como unos 5 dólares Secó totalmente Lo suavizamos Con un lijar 220 Al agua Como esto No es laca selladora Pues se va a demorar Un poquito Pero igual Vamos a darle El acabado Mayormente No se va a notar En las primeras manos Ya que la madera Simplemente Se lo va a absorber Nada más El acabado Ya se ve En las capas finales Y a lo que más o menos Estoy viendo Para hacer algo De dos manos Ya está Semisellado Y eso es algo bueno Esta laca Mayormente Me la han pedido Muchas personas Más que la laca brillante Más que la laca mate Ya que el acabado Es muy Se podría decir Fino Y sedoso ¿Se puede hacer lo mismo Que estas lacas En otras líneas? Y la respuesta es Sí Si lo quieres hacer En laca catalizada Lo mismo haces Si lo quieres hacer En un barniz Poliuretano Lo mismo haces Ya que mayormente Lo venden Mate Y brillante Simplemente vas a hacer Lo mismo Que estoy haciendo Yo en este caso 50% De brillante Y 50% De mate Y así logras El acabado satinado Mi experiencia Con este tipo de lacas Fue hace muchos años Yo trabajaba En un taller Donde habían Varios carpinteros Y también Varios pintores En ese tiempo Yo me dedicaba El 100% A la pintura Y un día Nos pidieron Lo que es El acabado satinado Y la verdad Pues yo no sabía Que había ese acabado Ya que simplemente Yo conocía Lo que es El acabado mate Y el acabado brillante Y algo lógico Era Yo dije En una de esas ¿Cómo logramos Ese acabado? Yo le dije Como que al dueño De la carpintería Y él me dijo Pues no sé Se supone que tú eres El experto Y como nunca había hecho Pues me puse Como que a hablar Con los patas Y nadie sabía nada Porque me dijeron El acabado satinado Es un acabado Que no es brillante Ni tampoco es mate Y en ese rato Pues se me ocurrió Oye Y si lo combino Es algo obvio ¿No? Lo combiné Yo la verdad No sabía Si iba a funcionar Ya que nunca lo había hecho Pero lo combiné Ya que había La laca brillante Y la laca mate Y cuando yo lo pasé Su acabado Realmente me sorprendió Una Que era más suavecito Su acabado Dos Que el brillo Era bonito Y yo dije Wow Que locas Y desde ese día Ya comencé Como que A brindarle Los acabados Satinados A los clientes Ya que venían Varios clientes ¿No? Y yo les decía Oye Si te gusta Este acabado Mira Acá también tenemos El satinado Y les gustaba Y pues hacíamos Ya sea Las casas completas ¿No? Pebrito eso Y así Descubrí Ese acabado Hace mucho tiempo Y cuando me pedían Los acabados También En lo que es El barniz Poliuretano Lo mismo hacía Me compraba el mate Y me compraba El brillante Lo combinaba Y me salía Un acabado Satinado Ya que no encontré Laca satinada En la línea Piroxilina Yo pienso que una más Y ya le damos Ya con la mota ¿No? Ya que con la mota De algodón Pues queda chévere Yo realmente Con la mota De algodón Doy casi mayormente Todos mis acabados Y luego lo pulo Y pucha Queda chévere Mayormente lo hago Para ahorrar El material ¿No? Ya que con soplete Pues siempre se va Un poquito más Y seamos sinceros Muchas veces Los clientes No quieren pagar Lo que es un buen acabado Y uno tiene que Adecuarse a eso ¿No? Lo dejaré secando Más o menos Una media horita De ahí regreso Y le damos ya Con pura mota De algodón Totalmente Sequito Sequito Está allá Este material Como ustedes saben Es nitrocelulosa Lo que se recomienda Simplemente usarlo En el interior De una casa No en el exterior Ya que no duraría Mucho en el exterior Y vamos a suavizar Todo chévere Esta vaina Que está acá Me olvidé De guardarlo En una bolsita Simplemente voy a hacer esto Voy a colocarlo acá Y van a ver Que el tiner Junto con la laca Lo van a suavizar La estopa seca Que han visto Con esto les quiero decir Que el tipo de mota Que están viendo aquí Dura muchísimo tiempo Se puede volver a usar Volver a usar Volver a usar Volver a usar Y te ahorras mucho dinero Con eso Ustedes muchos me dirán Pues no Luis ¿Por qué no usas Los guantes de nitrilo? Ya que Son mejores ¿No? Yo uso este tipo de guantes Porque son Muy cómodos Y están muy baratos Unos 30 céntimos de dólar Y pues si lo compras En cantidad Pues te sale más barato En cambio Los guantes de nitrilo Pues están muy caros Están casi como 20 soles La laca cuando se seca Seca duro Así Es bien incómodo Y aparte como que Es muy grueso ¿No? Y pues como que No te deja agarrar la mota Yo en mi caso Uso dos guantes El guante que está aquí Y también uso Este tipo de guantes Que son los de plástico Y estos me duran mucho más Todavía que estos Solamente es una recomendación Nada más ¿Ya? Una vez que hemos dejado Más o menos unos Un minuto ya remojando Ya está totalmente Ya listo para Para dar la siguiente pasada Y vamos a ver El cómo va a quedar Ya está ya Chévere O sea No bacán Pajita pulenta Le pasamos así Bacán Lo dejamos secar Retornamos Y nos está quedando De esta manera La superficie Ya está suave Lo que significa Que podemos usar Lo que sería La mota de algodón Y mayormente La mota de algodón Yo lo uso Cuando ya son Los acabados finales Una sovisadita Y nos alistamos La mota de algodón Lo adquirí En una farmacia En una botica Me costó bien barato Si no me recuerdo mal Me costó algo De cuatro soles Y en dólares Sería más o menos Como un dólar Me consigo Una superficie Un poco áspera Y realizo la motita En este caso Cuando le voy a pasar La mota de algodón Si lo voy a pasar Con lo mismo Va a ser un poco espeso Y va a ser un poco Un poquito difícil Para pasarle En este caso Le voy a aplicar Un poco de tíner 10% más de tíner Y ya está Suficiente Y con eso Ya tendríamos Un 60% de tíner Y un 40% de laca Y así Ya no será tan espeso Se puede pasar De una forma más Más bacán Lo que sería La superficie de madera Lo escurro bien bonito Y voy a pasarlo Ahora sí De un extremo Lo voy a pasar Una sola pasada Nomás mis hermanazos Y se van a dar cuenta Que de algún momento Le voy a pasar otra más Y no se va a demorar mucho En que yo le pase La siguiente pasada Mientras Menor sea la capa De laca Seca mucho más rápido Ejemplo Ahorita ya se ha secado Ya miren Y no ha pasado Ni un minuto Eso pasa porque La superficie que le hemos pasado O la capa que le hemos pasado Es mínima Justamente por eso Se seca muy rápido Miren Le paso Y ya se va secando El thinner Es muy volátil Si lo hacen con soplete Igual también seca rápido En sí Todos los materiales Que se trabaja con el thinner Secan rápido Y los trabajos Que se aplican Con el aguarras Se demoran Un poquito más en secar Eso ya otro día Vamos a verlo Con otros materiales El acabado Muy brillante Pues ya se podría decir Que es muy lujoso Y escandaloso El acabado mate Es muy sobrio Pero una combinación De estos dos Pues entre la sobriedad Y el escandalismo Nace una buena equidad De estos dos extremos Y ahorita les voy a mostrar El cómo va a quedar El acabado se ve Cuando ya está todo sellado Y se han dado cuenta Que cuando uno le pasa Con la mota de algodón Se sella más rápido Eso pasa porque En el interior de este Pues se junta más material Que con la mota de wipe Y cuando lo aprietas Se penetra mucho más Ahorita está fresco todavía Y está bien brillante Pero poco a poco Cuando se va a ir secando Va a relucir El acabado final Si es que le pasas La mota húmeda Difícilmente se pela Se pela cuando la mota Está seca Y la superficie Está media húmeda Ahí si se llega Como que a pelar feo Pero si tenemos Una superficie Que está húmeda Y la mota Que está húmeda Pues simplemente Se amolda nomás No sufre ningún tipo De cambio Simplemente En este video Estamos viendo Cómo nos queda El acabado satinado Miren este acabado Tan chévere Tan pulenta Tan pajita O sea o no Este es el acabado Satinado Si lo comparamos Al mate Que hemos hecho La vez pasada Que es este Miren que su acabado Es mate O sea Justamente que es mate Si lo comparamos A esto Es pues distinto Este tiene Un poquito de brillo Pero a la vez Tiene un poquito de mate Es una combinación Y acá tendríamos El acabado Brillante Que es el otro Que acá un poquito Se ha chupado Pero aún sigue Todavía siendo brillante Y vemos este Que es mate Y la verdad Sinceramente Da mucha confianza Da mucha Armonía Me lo pide Un bastante Incluso Más que el brillante Me piden el satinado Y justamente Quería hacer este video Para mostrarles Yo no Los acabados Que existen En el mercado No Brillante Mate Y satinado Miren que bonito Miren que bonito Mis causitas Ahora si Dependerá de ustedes Si este acabado Lo agregan A su catálogo De muebles Y así pueden ofrecer A sus clientes Variedad De acabados Y ahora lo que nos toca Son más materiales Simplemente Ustedes díganme Cual materiales Quieren Que yo haga Y yo con mucho gusto Lo voy a hacer Sopórtame ahora Un minuto nada más Yo me jalo Yo me voy Y chaufas Mi causita Y en este video Vimos el acabado Satinado Y espero que les haya gustado Y espero que también Lo pongan a prueba Y en la caja de comentarios Me ponen Las experiencias Que han tenido Con este tipo de acabados Y como lo han descubierto Ustedes En mi caso Fue por presión De mi jefe Desearte el día de hoy Que tengas un día bonito De acá te mando Un gran abrazo Así muy fuerte No te olvides De jamás sonreír Y de vivir Cada instante Haciendo lo que te gusta Y siempre Dando las gracias A esta vida Tan bonita Nos vemos otro día Con un video Nuevecita Un video Pity clean Un video Cero 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 kilómetros Y como se están dando cuenta Este video Ya está llegando A su fin Pero No me puedo ir Sin decirte algo Muy pero muy Pero muy importante Nunca te olvides Que eres el mejor Y Nunca te olvides Que eres la mejor Un besito Rico y sabrosón Y muy desnutrido Se llama Luis Lobo Y lo chequeamos Muy pronto Mi causita